¡Están todos libres! ¡Ascarles over here! No se siente súper bien hacer el mal. ¡Ascarles over here! ¡Guau! ¡Qué lindos! ¡Los quiero! ¡De veras! Ok... Cuando inicié en esto, muchos decían que una mujer jamás robaría el banco tan bien como un hombre. Bueno... Son tiempos distintos... ¡Miren cuántos rostros hay aquí! Todos somos muy diferentes... Pero tenemos una cosa en común... ¡Todos nacimos con alertas! ¿No? ¿Nadie más? Ya que... Todos tenemos grandes sueños, ¿verdad? Y haremos lo que fuera por volverlos realidad. ¿Alguno de ustedes soñó con trabajar para la más grande supervillana de todos los tiempos? ¡Bien! 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 Bueno... ¿Qué pasaría si les dijera a todos que estoy en busca de nuevos cómplices? ¡Bien! 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 Veo firmemente que por allí en algún lado hay un villano con el potencial de servir a la grandeza! Y ese puede ser cualquiera de ustedes...